¿Vale a que la gente está aquí? ¿Anda, anda no, no, anda? ¿No me vas? ¿Anda no me vas? ¿Y me vas a dar? ¿Qué te vias? ¿Gracias? ¿Por qué no? ¿A vos y por qué no? ¿Y te vas? ¿No, no, 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 no. ¿Vale? ¿No, no, no, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!